Seguimos recorriendo el corazón de Capadocia, este paisaje que está formado por pequeños y grandes valles de paredes rocosas, de pirámides, iconos de toba horadados como hormigueros, con unos pocos árboles y pequeñas matas que como por despecho crecen acá y allá. No en vano, considerada como un museo al aire libre, de siglos es patria de habitaciones troglodíticas, iglesias y monasterios rupestres. Según una antigua tradición de la ciudad, los monjes excavaron en el lapso de un año 365 iglesias, una por día. Dentro de las formaciones que la naturaleza nos brinda, podemos apreciar por ejemplo el camello. Aquí vemos a la virgen con el niño. Y esta otra por ejemplo, nos muestra una pareja, un hombre y una mujer. Como ya dijimos, los volcanes hace millones de años cubrieron la zona con la lava. La toba o bien la piedra caliza de 150 metros de espesor, desde hace millones de años se talla por medio del viento, la lluvia, el calor y el frío. Así que la naturaleza nos regala unas obras de roca con las formas cónicas que los campesinos las llaman chimeneas de hadas. Allá vemos a la ciudad de Urguiup, que está ubicada a más de mil metros de altura. Desde ella se pueden admirar los grandes valles de conos y pirámides de toba, que caracterizan el paisaje de Capadocia. A este maravilloso paisaje, que más que terrestre, se asemeja a un paisaje lunar, lo único que nos queda es poder admirarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las miles de iglesias que están excavadas en la lava volcánica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.